Fuimos a una reunión convocada por el Consejo por el tema de la atención, de la cantidad de horas que demora el público. Los clientes de los bancos deben ser atendidos, sobre todo en algunos bancos que tienen mayor cantidad de afluencia del público. Pero de ahí se deriva en otra cuestión que tiene que ver con el cambio de horario. Como vos bien decía, un planteo nuevo sobre una cosa que ya se hizo, se intentó hacer hace unos años atrás. Lo que nosotros planteamos como bancaria es que en estos momentos para los trabajadores bancarios no es una prioridad, digamos, o una preocupación el cambio de horario. Nosotros como gremio no estamos ni a favor del horario actual ni en contra. Esto lo deciden los trabajadores. Lo deciden los trabajadores por un lado, pero por otro lado también la provincia lo decide porque el gobernador debe firmar un decreto que modifica los horarios. Nuestra posición es que nosotros estamos de acuerdo si se cambia el horario en toda, por lo menos en todo el departamento. Lo ideal sería que en toda la provincia. ¿Qué plantean, por ejemplo, de los bancos para modificar los horarios? Y ellos plantean que en invierno a las 7 de la mañana está oscuro y que a las 12 del mediodía muchos clientes del banco tienen que hacer malabares para llegar al banco antes de que cierre, digamos. Nosotros no estamos muy de acuerdo con eso. Hoy vemos que son muy pocos los clientes que llegan a última hora, digo, para ir a cubrir la cuenta. Pero no estamos cerrados a no discutir la cuestión. Lo que sí queremos, creemos que se debe hacer. No solamente en Venado Tuerto, porque si no va a ser un aquelarre de horarios esto, Venado va a tener uno, Murpi otro, Rosario tiene otro ya de por sí, Santa Fe tiene otro. Entonces lo que queremos es que sea una cosa uniforme y para todos. Lo que nosotros planteamos es que el Consejo debería, si tiene esta preocupación, bueno, contactarse con el gobierno de la provincia. Nosotros tuvimos una reunión allá por el mes de septiembre, octubre del año 2013, antes de las elecciones que nos dictó el gobierno de la provincia a las 6 bancarias que tenemos ámbito de participación en nuestra provincia, a los representantes de los bancos y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción. Bueno, ahí para acordar, también estaban los centros comerciales del sur y del norte de la provincia. Ahí no pudimos llegar a ningún tipo de acuerdo y se quedó para hacer una próxima reunión que desde, ya te digo, de septiembre, octubre del 2013 no se hizo nunca más. Nosotros estamos dispuestos a ir y a discutir la cuestión. Lo que decimos es que hoy no es una prioridad nuestra ni de los trabajadores. Los trabajadores no nos han expresado su necesidad de cambiar el horario. Bueno, si este proceso avanza, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos aquella vuelta hace 2 años atrás, que es consultar a todos los trabajadores y, de acuerdo a lo que diga la mayoría, va a ser en la posición de nuestro gremio. Digo, lo que queremos es que sea una cosa uniforme y que sea lo mejor para todos. Buscar, dentro de todas las partes interesadas en esta cuestión, cuál es la mejor forma y lo que proponemos nosotros es que se haga en todo el departamento, pero fundamentalmente lo que creemos que es la solución ideal que se vuelva a discutir en el ámbito provincial con el gobernador de la provincia para ver cuál es la posición que se adopta para todo el resto de la provincia.